Música Este mediodía se ha celebrado una nueva edición de la tradicional travesía Nado del Puerto que organizan el Club Natación Caballa y Instituto Ceutí de Deportes y que es una de las actividades dentro de los actos de las fiestas patronales. Un total de 51 nadadores, de los 58 que se habían inscrito, se han dado cita en la prueba con una distancia a recorrer por los participantes de 2.500 metros con salida en el Muelle España para nadar hasta el Muelle Alfau y regreso al punto de salida. La victoria absoluta en categoría masculina ha sido para Juan Carlos Ríos que empleó un tiempo de 35 minutos 53 segundos, seguido en segunda posición por Javier Jiménez con 39 minutos 4 segundos, mientras que tercero ha finalizado Francisco Javier Calderilla en el mismo tiempo. En categoría femenina la victoria ha sido para María Mora con un tiempo de 51 minutos y 46 segundos, seguida por Susana Román y por Gema Castaño que fue tercera. Destacar la cuarta posición de la nadadora perteneciente al Club Bahía de Cádiz Aitana de solo 11 años que fue, como decimos, cuarta. El ambiente fue muy bueno y el día acompañó a los nadadores que pudieron disfrutar de una travesía que no pudieron nadar el pasado año por las medusas. Tras la prueba, los participantes y familiares se han trasladado a las instalaciones del Club Natación Caballa donde se ha procedido a la entrega de trofeos con la presencia del consejero de Juventud, Deporte, Turismo y Fiestas, Fernando Ramos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.